La Secretaría de Salud Jalisco registró 1.902 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 554.217 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron 31 fallecimientos, con los que la entidad llega a 18.636 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.941.096 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 26.525 casos. ¡Gracias!